Un juego muy importante va a abandonar el servicio de PlayStation Plus Extra y Premium y ni siquiera te había dado cuenta. Como ya sabes, el servicio de PlayStation Plus Extra y Premium ha llegado para quedarse. Añade pues muchas funciones como catálogos de juegos, muchos juegos exclusivos. Añade también pruebas de videojuegos, servicios en streaming y también juegos clásicos. Pero llega la polémica cuando unos juegos buenos que llegan, como por ejemplo Grand Theft Auto by City Stories Definitive Edition, llega por unos meses y luego se va. ¿Cuándo se va a ir? Quédate en este video porque vamos a descubrir la fecha exacta. ¿Cómo están chicos? En el día de esta información importantísima de PlayStation y bueno, como les he comentado chicos, GTA Definitive Edition by City Stories va a abandonar este febrero el día 20 de febrero. Entre el 20 y 29 de febrero, pues este juego va a abandonar el PlayStation Plus Extra y Premium. Pero no solamente eso, sino otros juegos, solo que nombré pues este primero porque es el más destacado. Pero vamos a leer también la lista completa de enero y febrero para que vean ustedes cuáles son en total todos los que abandonan. Por ejemplo, en febrero, aparte de Vice City Definitive Edition, también juegos como Agatha Christie, The Book of Unrightened Lights 2, Rad Rogers, Cinemora X, SkyDrive, Sparkle, The Turning Text, también estos juegos abandonan el catálogo. Estos juegos son muy conocidos, tampoco importa mucho qué digamos. Y también vamos a mencionarles los que abandonan en este mes de enero, o que ya han abandonado el 17 de enero. Como por ejemplo, Bond Big Plan, The Concil, Electronic Superjoy, Eric Mattis, The Last Tinker, Leo Fortuny, Master of Animal, Seasons, Afterfall, Sainez y Spice Hulk Tactics. Pues estos juegos también han abandonado el 17 de enero en el catálogo del PlayStation Plus Extra y Premium. Pero recuerden que también se añadieron juegos como el Devil May Cry 5, el Bug for Blood o el Dragon Ball FighterZ. Y esto es oficial, no es nada que me saco de la manga. Ahí les pongo la captura en la PlayStation Store, te dice cuándo va a abandonar el GTA en el catálogo del PlayStation Plus Extra. Y encima, ni siquiera pues podemos crear cuentas de PlayStation Plus gratis como hacíamos antes. No sé ahora cómo estamos sobreviviendo. Estaban acabados los bugs, chicos, así que no sé si algún día volverán. Espero que sí. Y bueno, comentenme aquí qué les parece esta edición de Sony en los comentarios de que estos grandes juegos abandonen los catálogos del PlayStation Plus Extra. Así que bueno, chicos, cualquier noticia aparte de PlayStation que esté saliendo, les estaré comentando aquí y que sea relevante en el canal Darkten Games. Suscríbete para más, para formar parte de esta gran familia, para que no te pierdas los últimos memes, las últimas noticias y también videos de God of War. ¡Ragnarok! Sin nada más que decir, un agotazo en la cara de Leopoldo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!